Las elecciones en Cataluña las ha ganado de momento el Partido Socialista, la gestión del gobierno, la pandemia y el independentismo. ¿Quién las pierde? Claramente la derecha y si gobierna, RC también el resto del país. El 14 de febrero era una buena oportunidad para abrir un nuevo tiempo, aunque todo hace indicar que va a ser más de lo mismo o incluso peor. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Salvador Illa, el ministro del gobierno más criticado durante la pandemia, es el claro vencedor en Cataluña. Una victoria que tiene visos de tener poco recorrido, aunque refuerza al socialismo y sobre todo a Pedro Sánchez. Esta sería una gran noticia para la unidad de España si no fuera porque el independentismo coge aún más fuerza y parece que el cordón sanitario contra el candidato del PSC no era un farol de los anticonstitucionalistas. Los que tienen que hacer una importante reflexión interna son el PP y sobre todo Ciudadanos. El partido de Arrimadas tiene algo más que una crisis de liderazgo, está en plena descomposición y más ahora que ha sufrido el sorpaso de Vox. Por cierto, Francisco Igea, al que apartaron de la ejecutiva, pide a su partido convencer más que vencer. Estaremos muy, muy atentos a lo que diga y haga a partir de ahora. Por su parte, los de Abascal son los otros vencedores que consiguen un doble efecto, ser el partido de derechas con más escaños en el Parlamento y ajustar cuentas contra Pablo Casado. Vamos a recordar ya la foto fija del resultado electoral. Elías Sánchez, buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿Cómo queda el reparto de escaños? Pues esa foto fija tiene diferencias sustanciales respecto a la de las anteriores elecciones, las del año 2017. Lo vemos. Las urnas dejaron ayer este resultado en Cataluña. 33 escaños para el PSC de Salvador Illa y 33 también para Esquerra Republicana con Pere Aragonesa al frente. Mientras Esquerra mantiene más o menos el resultado de 2017, el PSC sube 16 escaños. Junts per Cataluña se queda en 32 escaños también en la línea de 2017. La diferencia más notoria entre ambos años electorales hay que buscarla en Ciudadanos. Este partido ganaba las elecciones en Cataluña en 2017, logrando entonces 36 escaños. Ahora la caída ha sido tremenda. Se queda en 6, mientras Vox irrumpe como fuerza política en el Parlamento con 11 escaños. Con esto, el independentismo suma 74 diputados frente a los 61 del ala constitucionalista. Y un detalle más que marca la jornada electoral de ayer en Cataluña. La baja participación en las urnas que no llegó al 54%. Celia, hay dos candidatos en los puestos de salida para presidir la Generalitat. Por un lado Salvador Illa, por otro Pere Aragonés, aunque este último parte con ventaja, digamos. Además de partir con ventaja, Aragonés deja claro que el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana poco o nada tienen en común. Más bien que se trata de proyectos políticos alternativos, no complementarios. Y mientras Salvador Illa se ha puesto ya manos a la obra buscando pactos con afán de encabezar un gobierno, Pere Aragonés parece que le lleva la delantera en esta negociación. Hay una mayoría independentista que hace que el PSC en este sentido no sea determinante. El su lugar no será compartiendo gobierno con Esquerra Republicana. Es obvio que nos hemos presentado como proyectos alternativos uno de los otros. Esta misma tarde me voy a poner en contacto con, como corresponde, a la formación política ganadora de las elecciones con el resto de líderes políticos, excepto con Vox, para trasladarles esta voluntad y para también trasladarles nuestras propuestas y nuestro planteamiento de cara a esta legislatura, que insisto, tiene que ser la legislatura del diálogo. Y hoy en nuestra encuesta a través de Twitter formulábamos esta pregunta. ¿Cree que el resultado de las elecciones catalanas agudizará la batalla del independentismo? La respuesta ha sido contundente. Un 67% dice sí frente a un 33% que responde con un no. Los tuiteros lo tienen claro. Pues muchas gracias, Celia. Desde luego que vamos a hablar mucho de independentismo en esta legislatura. No sé si más que la anterior, pero mucho, desde luego. Silvia González, delegada de Antena 3 en Castilla y León, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, Carolina Tabanera, de la cadena COPE. ¿Qué tal? Buenas noches. Guillermo Gravito, columnista de ABC. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Oye, os voy a pedir rápidamente, ahora un titular así de estos breves y rápidos, cómo veis la situación en Cataluña, de lo que puede pasar. Silvia, por ejemplo. Pues el efecto hoy ya ha funcionado, pero no ha sido fundamental. Evidentemente ha sido el ganador en votos, pero no va a poder gobernar porque ya lo hemos visto. No han pasado ni 24 horas y ya los independentistas están trabajando en buscar esa unión que les permita gobernar. Entonces, tú decías antes más de lo mismo. Yo añado que bastante peor lo que nos espera. Carolina. Sí, la línea. Creo que pierde un poco el constitucionalismo, los partidos constitucionalistas. Creo que el independentismo vuelve a cobrar fuerza. Vamos a ver ahora qué es lo que hace Esquerra Republicana. Si coge la vía del diálogo o coge su propia vía, la más rápida, el atajo. Guillermo, malos tiempos para la unidad de España. Y sobre todo para la derecha española, que es quien sale claramente perjudicado de estas elecciones después de ver cómo Vox hacía el sorpaso al PP, a Ciudadanos. Ciudadanos queda muerto y enterrado y el liderazgo de Pablo Casado también. Lo que viene a probar que no hay proyecto alternativa en España a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es una máquina de fabricar independentistas. Esto ha quedado claro durante estos meses de gobierno. Y vamos a tener a Pedro Sánchez en la Moncloa para tal rato. Bueno, pues de los tres titulares que me habéis dado, vamos a hablar en unos minutos. Antes vamos a analizar cada una de las aristas de estas elecciones. Nos vamos a ir a Barcelona para que Daniel Esteban nos cuente la última hora de las negociaciones. Buenas noches. Sí, buenas noches, José Luis. Pues esta primera jornada, tras las elecciones de ayer, las elecciones catalanas, ha traído los primeros movimientos en el juego de formación de gobierno, del gobierno, de la Generalitat. Y es que si fue Salvador Illa el primero que anunció que, tras ser su partido, el PSC, el mayor número de votos y el que había cosechado en las elecciones de ayer, se mostraba dispuesto a presentar los pactos necesarios para poder formar gobierno, hoy ha sido Esquerra Republicana la que rápidamente ha movido ficha en primer lugar y ha planteado no solo una negativa a pactar con el PSC, sino a formar gobierno con los principales partidos independentistas, con Junts y con la CUP. Aunque también ha sumado a ellos la posibilidad de poder pactar también con el partido de En Común Podem. Y ahí es donde pueden surgir las primeras fricciones en este bloque independentista, porque Junts se ha negado desde el principio a que En Común Podem pueda formar parte de ese pacto de gobierno. Por lo tanto, todas las fichas en el tablero y unas jornadas por delante las que nos quedan de negociaciones para poder discernir cuál será la composición del próximo gobierno en esta legislatura que está a punto de comenzar. Pues muchas gracias, Daniel. Se veía mucho tránsito ahí en la Plaza San Jaume, allí el toque de queda es distinto al de Castilla y León, está claro. Bueno, decías antes, Silvia, que el efecto IA, que no era una invención, que era algo real, ha sido el ministro más vilipendiado en el último año y ha ganado unas elecciones. ¿Qué reflexión hacéis de esto? Pero esto demuestra que hace tiempo que la gestión en política ya no cuenta. Es decir, hemos sido el país que peor ha gestionado sanitariamente la pandemia del coronavirus en Europa. Lo presentan como candidato triunfante, el fenómeno aquel llamado efecto IA. El efecto IA era otra cosa completamente distinta, yo creo, visto hoy con perspectiva. Era precisamente el comprobar que en España ya no prima la gestión, que se vota con las tripas. Esto es que puedes poner a un tipo que no le avala ni la gestión, que no lleva ningún éxito a sus espaldas. Pero la gente en Cataluña sí que ha valorado esa gestión sanitaria. ¿Qué gestión? ¿La de los 100.000 muertos? Es tu opinión, yo me refiero a los resultados. Los resultados objetivos es que... ¿Cuáles son los resultados objetivos de la gestión de esta pandemia? Los resultados objetivos del resultado de las elecciones. Vale, eso es otra cuestión. No, no. Pero a eso me refiero precisamente. Que el efecto IA lo único que ha venido a demostrar ha sido que la derecha no pinta nada en España. Y eso es, yo creo, la prueba del algodón que quería hacer Pedro Sánchez. Y ese era el efecto IA y lo ha probado y lo ha demostrado. Pero yo creo que era una jugada muy arriesgada porque al final era dejar una labor que todos esperábamos que fuera fundamental, la de un ministro de Sanidad en plena pandemia, y era una jugada muy arriesgada. Y yo creo que eso ha dado la razón a la apuesta que hizo Pedro Sánchez por convertir a IA en el candidato. Y bueno, yo creo que eso le refrenda, ¿no? O sea, yo creo que al final ha sido un movimiento en ese tablero del que hablábamos que yo creo que le ha salido muy bien. ¿Por qué ha salido...? Pero no ha sido arriesgado, perdona, Carolina. Es decir, lo vienen preparando desde hace mucho tiempo. Tantos minutos de audiencia... Era muy arriesgado porque él no podía dejar su papel y yo creo que ha sido muy cuestionado el hecho de abandonar el barco en el peor momento. Bueno, pero les ha salido bien. Esto estaba estudiadísimo por parte del gobierno en Madrid. Han dicho, es el candidato ideal y lo llevan perfilando muchísimo tiempo. A ver si creéis que todas estas ruedas de prensa que nos hemos tragado infumables de IA y este papel triunfante, cuando no había nada por lo que estar orgullosos con la gestión de la pandemia, era simplemente para desrellenar telediarios. No, no, era para perfilarlo como candidato a la Generalitat. Bueno, que en cualquier caso se ha traducido en escaños, pero no tanto en votos. Quiero decir, sí ha doblado los escaños en el Parlamento, pero al final yo creo que han sido 39.000 o 40.000 votos más que hace cuatro años el Partido Socialista. O sea, que sí se traduce en escaños realmente, pero bueno, que al final los votos... Lo que está claro es que él tiene su intención de gobernar, de ser el presidente de la Generalitat de Cataluña. Según va pasando las horas, hoy ha sido un día bastante intenso y según vamos escuchando a los líderes independentistas, parece que lo va teniendo peor Salvador Illa para poder gobernar. Él ha sido muy claro, no a la amnistía de los políticos presos, ni tampoco voy a hablar de autodeterminación. Es decir, ahí por lo menos está siendo nítido y no hay ningún tipo de mala interpretación por parte de los independentistas. ¿Qué pactos veis verosímiles en este abanico de escenarios que hay en este momento? Yo recuerdo unos cuantos. Está el del Gobierno Amplio, que decía RC, que es de los partidos independentistas. Por otro lado está el tripartito, el Partido Socialista, los Comunes, Esquerda Republicana, o reeditar el pacto de RC y Junts per Cataluña. Puede haber más, pero bueno, digamos que son los tres básicos de hoy. Yo solo veo uno y es en el que Salvador Illa no es presidente, va a ser Pérez, seguro, pero segurísimo. Es decir, si no va a hablar de secesionismo, entonces ¿de qué va a hablar? ¿Y con quién va a gobernar? No hay otra alternativa que Esquerda, Junts y la CUP. Bueno, pero el ministro, yo sigo llamándole ministro. Sí, es que es ministro, como he dicho tantas veces, a lo mejor tiene una posibilidad, y es que si finalmente ese acuerdo entre Esquerda Republicana y Junts per Cataluña salta por los aires, sabéis que es una relación controvertida durante muchos años, hay unos recelos, hay una trastienda ahí bastante complicada y ha sido el fracaso de la legislatura pasada. A lo mejor ahí sí que el candidato socialista pueda tener su baza. Pero les unen más cosas que las que les separan. Es decir, tú dices, es volátil, ya lo vimos la anterior legislatura, sí, pero es destruir España. Entonces en eso están muy de acuerdo. Y si con el PSOE, según dice Illa, pero bueno, esto hay que cogerlo siempre con pinzas, no van a hablar de independencia, entonces la coalición está clara. Yo creo que las dos únicas opciones están el tripartito, en el que Pere Aragones va a ser el presidente, y luego la opción de los independentistas, que yo creo que al final va a ser la que va a terminar saliendo. Y bueno, yo creo que ahí habrá muchas sesiones y momentos bastante tensos entre las diferentes formaciones. ¿Por qué los hay? Porque ya hay esa erosión. Pero bueno, de cualquier manera, yo creo que lo más claro va a ser que vamos a tener a Pere Aragones como presidente de la Generalitat. Ahora, yo soy mucho más graciosa en todo esto. Yo es que escuchaba antes a Salvadorilla y es, voy a hablar con todos los partidos políticos, menos con Vox. Ahora en Vox ya no son amigos. La semana pasada, cuando les aprobaron, les salvaron por los pelos de los fondos europeos, sí. Ahora no, ahora cordón sanitario. Pero, por favor, esto del Partido Socialista... O sea, era una opción que no entra en el juego. Ya que hablas de Vox, vamos a hablar de la derecha, porque lo que está claro es que la derecha ha quedado semidestruida en Cataluña y que Vox gana un espacio inesperado y deja en evidencia a PP y Ciudadanos. Pues el Partido Naranja, que ganó las elecciones hace cuatro años, ahora pierde 30 escaños. Una bajada difícil de soportar para los de Arrimadas, que siguen en caída libre. Reunión de urgencia del Comité Ejecutivo de Ciudadanos tras la debacle en Cataluña. Han pasado de ganar las elecciones en 2017 con 36 diputados a ser séptima fuerza política, con solo seis representantes. Inés Arrimadas explica así el derrumbe electoral. Cuando se baja casi 30 puntos de participación, pues nuestro partido sufre mucho, el constitucionalismo sufre mucho, pero nuestro partido más. Pero en el partido son muchos los que exigen dimisiones de parte del núcleo duro de la presidenta. Pues yo voy a seguir adelante de este proyecto, además yo creo que con un apoyo del partido. El Partido Popular ha marcado un nuevo mínimo electoral en Cataluña, pasa de cuatro a tres diputados, su peor resultado. La dirección popular culpa a la baja participación, a los efectos del juicio de Bárcenas y a su apuesta por la moderación. Toda esa polarización y extremismo hace que partidos, que planteamos un modelo para España y también para todas sus comunidades autónomas, de moderación, de solución, en este caso queden más desdibujados. Aunque tras la derrota varios varones territoriales piden consecuencias. Recuerdan la incomodidad que provocaron las declaraciones de Pablo Casado en campaña, en las que se apartaba de la actitud del gobierno de Rajoy durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Ni estaba de acuerdo con los que decían que ahí no se estaba votando. Porque lo que se estaba viendo en la televisión era algo que, en mi opinión, se tenía que haber evitado. Mientras, el 14 de febrero deja solo unos triunfadores en la derecha. Con 11 diputados, Vox da el sorpaso al PP y suma más votos que los populares y ciudadanos juntos. Por eso decimos que nuestro deber, a partir de ella mismo, es la construcción de una alternativa política a nivel nacional. Vox engulle el centro-derecha, desde el cual ya hay voces que piden recuperar aquella alianza entre PP y Ciudadanos que combata la fragmentación del voto. Bueno, veíamos al inicio de ese vídeo varios dirigentes líderes de Ciudadanos entrando en la sede de Ciudadanos. Ha habido un comité ejecutivo. Se sigue celebrando ese comité ejecutivo a estas horas. No tenemos ninguna información. Lo único que sabemos es que Inés Arrimadas confirmaba esta mañana a Carlos Salsina en Onda Cero que no va a dimitir. Pero es verdad que hay senadores y diputados de este partido que están pidiendo que rueden cabezas, no sé si de Inés Arrimadas, pero sí de algunos muy cercanos a la cúpula de Ciudadanos. ¿Creéis que tiene que haber dimisiones en el PP y en Ciudadanos? ¿Inés Arrimadas debería seguir los pasos de Rivera? En tiempos de tribulación, no hacer mudanzas. Yo pienso que sí que lo que tienen que hacer es un análisis de lo que ha ocurrido. Da la sensación de que están desnortados. Da la sensación de que, por ejemplo, el Partido Popular no debería dejar esto pasar, no debería esconder la cabeza debajo del ala, sino sentarse, analizar y no dejar esto correr para que no vuelva a suceder, porque realmente los votos del Partido Popular se han quedado por el camino. Los votos de Ciudadanos se han quedado en el mismo camino que los votos del Partido Popular. Y lo que sí que es cierto es que la derecha moderada debería hacer un análisis de lo que ha ocurrido y no dejarlo ahí, porque claro... Lo que está claro es que esa pérdida de escaños de Ciudadanos no ha sabido ni recuperarlas, ni el Partido Popular, ni... No, no, ni los propios ciudadanos. Bueno, claro. Pero eso demuestra de dónde venía el electorado de Ciudadanos, que es lo que llevamos discutiendo tanto tiempo, como si fuera un misterio en este país. Venía del PSOE y parte de esos votos han vuelto al PSOE, y la otra parte venían del PP y ahora se van a Vox. Es decir, es el PP quien no sabe retener esos votos. En el caso de Ciudadanos, Ciudadanos está muerto y enterrado. Es decir, yo no he visto un líder político que se haya empeñado tanto últimamente en un partido político como Inés Arrimadas. Ha sido sorprendente. Este ofrecimiento... Pero ¿qué sería de Ciudadanos ahora mismo sin Inés Arrimadas? Ya ha venido un día... Pues a lo mejor esto nos lo responde Francisco Igea. No lo sé, no lo sé. Yo creo que de todas formas... Yo he echado de menos a Inés Arrimadas en esta campaña. O sea, yo no sé si vosotros, pero yo la veo desaparecida. O sea, no se la ha visto durante la pandemia como partido de la oposición. No se la ha visto en Cataluña. En Cataluña ella ha hecho un papel muy protagonista. O sea, yo creo que Inés Arrimadas ha hecho... Sí, porque no tienen diputados. Es decir, apenas tienen en el Congreso. ¿Y para qué hemos visto a Inés Arrimadas? Ofreciéndose constantemente a Pedro Sánchez. Es decir, yo creo que el problema de Ciudadanos es que se ha vuelto populismo de centro. Tanto ofrecerse, al final lo está pagando. Sí, vale, la hemos visto dando bandazos. Pero yo creo que en Cataluña, que es donde se gesta Ciudadanos, donde ha tenido un poder fundamental, donde ganó las últimas elecciones, ha desaparecido del mapa político también. Yo creo que tenemos que señalar un aspecto que a mí me parece muy importante, y es la extensión. O sea, yo me he dado cuenta en este tiempo que al final la gente que sale a la calle en las manifestaciones de cualquier índole son los independentistas. La gente que ha salido a votar son los independentistas. En muchos casos, y hay mucha gente de la derecha moderada... Pero no vamos a encontrar la solución fácil, que es la que decía Maroto, ¿no? Es que la abstención nos ha perjudicado. No, desde luego que la abstención... Yo no estoy diciendo que sea el dato fundamental, pero la abstención... Por supuesto que se queda en casa. Desde luego que ha perjudicado a la derecha. Pero yo creo que hay que hacer un análisis todavía más profundo, y es el que hacen muchos fundadores de Ciudadanos. Es lo que decía el otro día Juan Carlos Geirauta. Es que esto ya no es Ciudadanos. Esto es una gestora. Esto no es Ciudadanos. ¿Y creéis que a la derecha le va a ir mal mientras haya tres partidos? Ciudadanos y PP se tienen que replantear esa refundación o ir en las listas conjuntamente, como planteó en su día, tanto un partido como el otro. ¿Esa es la solución? Y mientras haya dos. Mientras haya dos partidos, a la derecha en España le va a seguir yendo muy mal. Yo no creo si el dilema está en si tienen que ir juntos o no. No, es vamos a hacer ya las apuestas de a dónde se fugan los de Ciudadanos. O sea, ya está. No creo que haya muchas más posibilidades en Ciudadanos. Por hacer un pequeño análisis también del Partido Popular, que ha perdido un escaño en el Parlamento catalán, ¿qué creéis que ha hecho más daño al PP el caso Bárcenas o ese desmarque de Pablo Casado con Mariano Rajoy cuando ha dicho la semana pasada en una radio catalana que él casi como que se avergonzaba de lo que ocurrió el 1 de octubre? Yo es que creo que lo que le ha hecho daño ha sido lo que ha dicho Silvia, la abstención, que la gente no haya ido a votar. Realmente es lo que yo pienso, que la gente se haya quedado en casa y que hayan salido a votar los independentistas, más allá a lo mejor de que le haya podido... Bueno, si tengo que inclinarme por algo, quizá me incline más por lo de Pablo Casado. Pero Carolina, mi pregunta es echarle toda esta culpa a la abstención, a que la gente no haya ido a votar. Yo creo que precisamente Cataluña era un escenario donde todos tenían muy claro lo que se estaba jugando. Es más, precisamente los constitucionalistas, la gente que no quiere irse de Cataluña, que no quiere esa independencia, sabían lo que se estaban jugando. La sociedad está dividida allí. Sí, sí, por supuesto, pero esos son los primeros que deberían haber ido a votar. Y aún así el PP pierde votos. Entonces, yo creo que no es simplemente una cosa de la abstención. Yo creo que tiene más que ver probablemente con el liderazgo de Pablo Casado. Esta estrategia de Pablo Casado, de seis meses llevo este rumbo. Y en cuanto este no funciona, este otro. Y me vuelvo moderado y Cayetana ya no está dentro del ala que nos interesa en el PP. Yo creo que eso les está haciendo mucho daño. De todas formas, yo creo que a mí me parece que es mucho más relevante el batacazo que se ha metido Ciudadanos que el del PP, porque al final el Partido Popular, ¿qué poder ha tenido en Cataluña? O sea, me parece que nunca ha sido, nunca ha llegado a tener un apoyo masivo. Nunca ha sido determinante. O sea, yo creo que desde luego, desde luego que es sonrojante para el Partido Popular debe serlo. Y yo también estoy contigo, Carolina, que todos tienen que hacer un análisis. O sea, tienen que evaluar qué es lo que ha fallado, porque han fallado muchas cosas. Y desde luego que, bueno, pues la situación política del Partido Popular y los últimos escándalos Pues no extra poner los datos tampoco, a lo mejor, ¿no? Porque han sido unas elecciones muy peculiares. Sí, decía, por cierto, el presidente de Castilla y León, el presidente del PP de Castilla y León también, decía Mañueco, de cara a la reunión de mañana del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, llamaba a reflexionar sobre los malos resultados, pero sí que dice y aclara que, si bien estos datos no se pueden extrapolar, entiendo, bueno, pues comunidades como Castilla y León. A estas horas todavía no sabemos nada de Inés Arrimadas, no sabemos qué está pasando en ese Comité Ejecutivo. Si durante el programa tenemos alguna información, se la vamos informando. Nos vamos ya a publicidad y a la vuelta hablamos de asuntos de comunidad, como la caza del lobo y la situación de los hoteles durante esta pandemia. Tendremos en el plato al presidente regional de la Asociación de Hoteles, que está muy preocupado también por lo que le viene encima al sector. No se vayan. Estamos de vuelta en cuestión de prioridades. Son las, bueno, faltan dos minutos para las 10 de la noche y vamos a dejar a un lado las elecciones catalanas para adentrarnos de lleno en la situación económica de esta pandemia. Hoy vamos a poner la mirada en el sector hotelero de la comunidad, del que dependen 12.000 trabajadores directos y que ahora mismo su futuro depende de un nido, ya que la mitad de estos alojamientos está cerrado y la otra mitad trabaja con una actividad mínima desde hace un año. Ante esta crítica situación, hace seis meses, se creó la Asociación de Hoteles de Castilla y León con el fin de hacer fuerte al sector y tener una voz única para sus reclamaciones. Bueno, pues esa voz es la de Carlos Díaz, presidente de esta asociación. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, conocíamos este fin de semana que NH va a ser la primera cadena hotelera que anuncia un ERE para unos 700 empleados de sus servicios centrales. Es verdad que en Castilla y León suelen ser pymes, suelen ser hoteles más pequeños, que quizá a lo mejor aguantan bien este envite, pero yo quería preguntarle, ¿cuál es la situación a día de hoy y cuántos hoteles han cerrado o prevén cerrar definitivamente? No sé si es pronto todavía para dar esas cifras. Bueno, la situación es que somos una comunidad llena de hoteles vacíos. Cuando entendemos hoteles, entendemos establecimiento de tres, cuatro, cinco estrellas de relativa dimensión, luego hay muchos hostales y muchas pensiones en la comunidad y entonces, pues más o menos, el 50% de los establecimientos están operativos, vamos a llamarlo así, más que cerrado. Y el otro 50% está con unas ocupaciones que en muchos casos son ridículas, fundamentalmente los fines de semana, en ciudades grandes como Valladolid, como Burgos, como en Salamanca, pues durante la semana a lo mejor el cliente empresa aguanta un poquito, pero los fines de semana, que era nuestra época más importante, nuestra actividad más importante, los viernes y los sábados, pues prácticamente no hay ninguna ocupación. Porque claro, estamos hablando de un cliente que no es un cliente local, como puede tener la hostelería, es un cliente que depende del turismo, que depende de los grandes eventos, del turismo de congresos. Mientras no se elimine el cierre perimetral de la comunidad, el sector no va a salir a floto. ¿Es la medida, digamos, que más está dañando ahora mismo a los hoteles? Bueno, en Castilla y León, cliente local en los hoteles hay muy poco, prácticamente en intracomunitario, pero vamos, normalmente el de Burgos no va a dormir a Salamanca, sino que va y vuelve. Sí, claro. La causa fundamental de este problema es que está cerrada la comunidad desde hace ya muchos meses, de que hay un toque de queda, de que los establecimientos de restauración y de hostelería y parte del comercio no funcionan y, consecuentemente, aquí la gente no viene a nada. Hemos perdido todos los segmentos turísticos vinculados a la actividad turística y, como consecuencia de ello, por eso hemos perdido 6 millones de turistas y 10 millones de pernutaciones a lo largo del año 2019. Estaban dos cifras regionales en la comunidad autónoma. La comunidad autónoma, claro. A esto se suma que, bueno, como ya sabes, se suspenden las procesiones de Semana Santa, uno de los puntos fuertes del año siempre desde el punto de vista turístico. Usted tiene un hotel en Zamora, que es una ciudad que vive de forma muy ferviente la Semana Santa. ¿Qué puede pasar? Bueno, que se iban a suspender la Semana Santa y las procesiones era evidente. O sea, que todos esos movimientos que había, que a lo mejor funcionaban, no funcionan. Pero es que yo creo que va a ser más grave porque en ciudades como Zamora o como Valladolid o inclusive en Andalucía, etcétera, etcétera, la Semana Santa ya no va a ser nunca igual. Porque, claro, nos imaginamos una procesión con 5.000 cofrades, con el campuchón puesto y todos pegados, y luego los pasos de la Virgen y del Cristo con 50 o 60 porteadores metidos allí debajo, unos pegados a otros, sudando. Eso, desafortunadamente, es un concepto que va a cambiar mucho y, lógicamente, por mucho fervor religioso que haya, pues las Semanas Santas del futuro, al menos de los próximos años, no van a ser iguales que las que ha habido hasta ahora. ¿Y entiende que se suspendan? ¿Entiende que la Junta de Castilla y León prime el criterio sanitario por encima del económico en estos casos? Bueno, es que las decisiones en Castilla y León sobre el turismo se toman en los hospitales. O sea, no se toman en función de los eventos, ni de la religiosidad, ni de la Semana Santa, ni de las necesidades, porque que está llena la UCI, pues que no pase nadie. Todos cerrados, todos confinados, que no salgamos de casa. Como consecuencia de eso, pues que los de Madrid no vengan. Esas son las decisiones que se toman. Las razones no las sabemos, pero, lógicamente, prima el problema sanitario sobre el problema turístico y el problema social. ¿Está queriendo decir que hay un exceso de criterio sanitario por encima de otros criterios? Bueno, yo no digo que haya un exceso. Digo que es el único criterio que nosotros hemos percibido, al menos en el ámbito turístico. En otros ámbitos económicos, no lo sé, pero, desde luego, el cierre perimetral de la comunidad desde hace ya muchos meses y todos los toques de queda y esto lo contribuyen de manera determinante a que no haya turismo. Y como consecuencia de eso, pues la única razón que nosotros percibimos es el tema sanitario. Al igual que la hostelería, ustedes también se quejan de la falta de ayudas de las administraciones. Dicen que, bueno, que se ha aprobado ahora mismo son ayudas pírricas. Para que nos hagamos una idea, a mí me gustaría saber qué gastos medios tiene un hotel tipo de unas 20 habitaciones, que puede ser, no sé si puede ser el hotel tipo de Castilla y León, con respecto a las ayudas que ahora mismo están recibiendo del gobierno regional y del gobierno nacional. Bueno, el hotel típico de Castilla y León, si hablamos de hoteles, es un poquito más grande. Estamos hablando de unas 30 y tantas, 40 habitaciones de media. ¿Y qué gastos mensuales? Los gastos mensuales de un hotel cerrado o de abierto en condiciones muy precarias oscilan entre los 6 y los 10.000 euros mensuales en el pago de la seguridad social de los trabajadores de la parte proporcional de los ERTE, de los gastos fijos de seguridad, de luz, de gas, etcétera, etcétera. Las conexiones que nosotros tenemos a Internet, las conexiones con los comercializadores turísticos, esas son más o menos las cifras normales. Las ayudas, como sabéis, pues la máxima asciende a 4.000 euros si tienes más de 8 trabajadores. Una empresa como la mía, por ejemplo, que factura 1.500.000 euros al año, pues 4.000 euros. O sea, el problema de muchos hoteles no es de 4.000 euros, es de 40.000 o de 400.000. Y una duda que tengo, ¿cómo sobreviven los hoteles que permanecen abiertos? ¿Qué actividades tienen? ¿Qué índice de ocupación? ¿Cuál es el tipo de cliente que está yendo ahora mismo a sus establecimientos? Bueno, pues los hoteles sobreviven mal. De hecho, el problema de Castilla y León, además, en comparación a otras comunidades autónomas, por eso hay más abiertos que, por ejemplo, puede haber en Madrid o en Andalucía o, por supuesto, en Canarias o en Baleares, es que la mayoría de los hoteles son pymes. Aquí las cadenas hoteleras pesamos poco todavía. Tenemos poca representación. Entonces, los propietarios sobreviven como pueden. está el matrimonio, los hijos, tienen dos empleados que más o menos se van defendiendo y van intentando captar el poco negocio y la poca actividad que hay, fundamentalmente, de cliente-empresa. Porque los otros segmentos turísticos, el segmento de los congresos, de las convenciones, de los autobuses, de las visitas turísticas, de los fines de semana, ese está muerto completamente. Bueno, han conseguido que el Ayuntamiento de Valladolid apruebe una bonificación del 95% del impuesto de bienes inmuebles del IBI. El Ayuntamiento de León también del 50%. Entiendo que esto, bueno, es una gran ayuda también. ¿Cómo está siendo la negociación con otros ayuntamientos? ¿Están teniendo esta cercanía? ¿Lo ven? El paso que ha dado el Ayuntamiento de Valladolid y también el de León pues ha sido fantástico. Estamos negociando en muchos ayuntamientos. Los hoteles de muchos ayuntamientos, sobre todo capitales de provincias, Salamanca, León, etcétera, etcétera, están siendo muy intensas. La reacción es mínima, muy negativa. Muchos ayuntamientos se niegan a reducir los IBI porque consideran que aunque el hotel esté cerrado pues hay que seguir cobrando y, por ejemplo, las tazas de basura, no se recoge la basura pero hay que seguir pagándola y así sucesivamente. Solo en pequeños municipios parece que puede haber soluciones pero por el momento, salvo las excepciones estas a las que nos referimos, la reacción de los municipios ha sido muy floja. Una vez, Dios quiera que sea muy pronto, se vayan eliminando las restricciones, todo se vuelva a reconducir, ¿el sector turístico va a recuperarse demasiado lento? No, se va a recuperar seguramente muy lento, más que demasiado lento. ¿Por qué? Porque perder 6 millones de turistas y 10 millones de pernotaciones en un año, si alguien se piensa que las vamos a recuperar a los 6 meses o al año siguiente, pues significa no conocer para nada el mecanismo de la comercialización turística, de los canales de promoción, etcétera, etcétera. Tardaremos muchos años en volver a las cifras que tuvimos en 2019. ¿Cree que la gente va a tener miedo a viajar y a moverse? Sí, seguro. El concepto ha cambiado. O sea, usted se imagina que ahora 60 ancianitos de Murcia se montan en un autobús y se pasen una semana circulando por Castilla y León en la Catedral de Burgos, en el Románico de Zamora o vayan a Santiago de Compostela. Ese segmento de turismo no se va a recuperar. Sobre todo un segmento que va a padecer mucho es el de las convenciones, los congresos, los eventos, las bodas, banquetes, bautizos, todo ese tipo de negocio que es muy importante para el sector hotelero y para el sector turístico, hasta que se recupere va a ser muy duro. Señor Díaz, ¿quién se va a atrever a montar un hotel nuevo? Bueno, ahora no se va a atrever nadie, pero el problema no es el hotel nuevo, sino que ¿qué vamos a hacer con los hoteles que definitivamente cierren? Porque estamos convencidos que después de un periodo de supervivencia va a ser muy complicado que los hoteles todos sobreviven. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los hoteles que se van a cerrar definitivamente en concurso de acreedores, en quiebras, etcétera, etcétera? Mire, nosotros estamos en el desierto. Estamos en medio del desierto y tenemos una cal timplora que ya no le queda casi agua. O aquí viene alguien con los camellos y con los bidones de agua para ayudarnos a pasar el desierto definitivamente o muchos nos quedaremos en el camino. Hay tres tertulianos en este programa siempre que suelen hacer entrevistas, suelen hacer preguntas, perdón. Guillermo, por ejemplo. Buenas noches. Hola. Hablaba usted de este periodo de supervivencia por el que están atravesando. Yo quería preguntarle, desde el gobierno de España siempre han sido muy optimistas con la recuperación y lo fiaban toda la vacunación. Un proceso de vacunación que vemos que va extremadamente lento. Entonces, ya no es que no hablemos de la Semana Santa por descontado, sino que ustedes cuentan con el verano y en caso de que no cuenten con él o cuenten como el del año pasado, ¿hasta dónde dan de sí sus fondos para seguir adelante después? Bueno, nosotros no contamos con el verano. El año 2021 puede llegar a ser hasta peor que el 2020. ¿Y con qué contamos? Pues contamos con muy poco. Depende de la supervivencia de las empresas. Ya le digo que en Castilla y León fundamentalmente la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Entonces, son los propietarios los que aguantarán con sus fondos propios vendiéndole la casa o aguantando como pueden o sobreviviendo. El problema fundamental será que ellos tendrán que modificar sus estructuras. Modificar las estructuras consiste en reducir la plantilla. Porque, claro, si no tienes clientes y no tienes capacidad de supervivencia, el día que se acaben los ERTE, seis meses después la mitad de la plantilla será despedida. Eso es evidente. Esa es, yo creo, la primera reacción que se va a producir. Carolina. Sí, al hilo un poco también de que decía que poco a poco van cerrando los hoteles en Castilla y León. Estamos llenos de hoteles vacíos, decía usted en su primera intervención. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo en otras zonas donde los fondos de inversión están comprando hoteles muy baratos? Yo no sé esto que supone y en cualquier caso que le parece que pueda ocurrir en una comunidad como la nuestra en Castilla y León. Bueno, comprar hoteles, los fondos y los grandes inversores mundiales aprovecharán la coyuntura, llamemos para buitrear, por llamarlo de alguna manera. O sea, intentarán hacer ofertas muy baratas y el que no sobreviva pues le comprarán el hotel. Luego el hotel hay que gestionarlo y a ver quién va a pagar las rentas de todos estos inversores. Castilla y León pues pasará lo mismo. Los hoteles más emblemáticos pues tendrán más dificultades y los hoteles más familiares pues sobrevivirán en el futuro de manera platente y también habrá operaciones de inversiones para vender el hotel porque la única ventaja que tiene el sector hotelero frente a otros sectores turísticos es que tiene un activo inmobiliario. O sea, esta es la gran diferencia. El gran problema porque además de un activo inmobiliario tiene una hipoteca, tiene una renta, tiene una serie de inversiones que el restaurante que se monta únicamente gastronómicamente hablando no tiene. Entonces, digamos que el mecanismo de apertura o de cierre de inversión o de inversión es distinto porque lo primero que hay que hacer es comprar el inmueble o vender el inmueble según el caso. Silvia. Señor Díaz, buenas noches. Dentro de un mes se cumple un año ya de la pandemia. Yo no sé si han hecho alguna estimación teniendo en cuenta la radiografía tan negra que ha hecho del sector del dinero, o sea, esa cantidad que han dejado de facturar durante todos estos meses y yo no sé si a esa cantimplora le va a quedar agua si se mantiene ese cierre perimetral que está haciendo tanto daño a la comunidad, a esa movilidad hasta mayo como está previsto por la Junta hasta que acabe el estado de alarma. No, ya le he puesto el ejemplo del desierto porque es la realidad. O sea, la cantimplora cada vez tiene menos agua. Entonces nosotros hemos pedido a la Junta que nos mande camellos con bidones para ir rellenando y sobreviviendo. No nos los manda porque no los tiene porque la Junta desafortunadamente por las circunstancias que sea, como saben ustedes mejor que yo, pues aquí el presupuesto de turismo es mínimo en la comunidad autónoma y por tanto pues es muy difícil que vayamos sobreviviendo. Nos tendrán que ayudar los bancos, o sea, aparecerá un berebere banco con bidones y nos los venderá. Entonces, pues si somos capaces de comprarlo pues a lo mejor llegamos al final del desierto. Si no es así nos quedaremos en medio del desierto y el hotel tendrá que cerrar. ¿Se le puede dar otros usos a los hoteles en estos momentos? ¿Es fácil adaptarlos a otro tipo de actividades? No, eso tiene muchas connotaciones urbanísticas. Por lo general los establecimientos hoteleros tienen unas particularidades urbanísticas que en algunos casos son rehabilitaciones o transformaciones de edificios de residenciales en hoteles, etcétera, etcétera, que podrían revertir. Pero las inversiones son enormes. O sea, un edificio de viviendas que se convirtió en hotel, revertirlo otra vez a edificio de viviendas, como dicen los inversores mundiales, en una zona prime de la castellana de Madrid, igual merece la eso, pero en Laguna de Duero o en Zamora es muy difícil que alguien invierta en reconvertir un edificio hotelero en otra actividad. Carlos Líaz presidente de la asociación de hoteleros, la nueva asociación de hoteleros de Castilla y León. Ojalá vean algún vergel o algún oasis real en ese desierto que dicen y que la cantimplora desde luego empiece a tener agua. Muchas gracias por estar aquí en cuestión de prioridades. Gracias a ustedes por lo tenernos. Vamos a cambiar de asunto, aunque seguimos hablando también de economía y en este caso de medio ambiente. Esta tarde la ministra de Transición Ecológica ha reunido a las comunidades que se oponen a que el lobo no pueda ser especie cinegética al norte del Duero, es decir, a Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria y todas le exigen al gobierno que suspenda esa catalogación y protección del lobo para que sí se pueda cazar. Esto decía hace unos minutos el consejero de Fomento y Medio Ambiente Juan Carlos Suárez Quiñones. El consenso vendrá por la vía de suspender el procedimiento de catalogación que tenemos precipitado y que no es correcto desde el punto de vista político, jurídico y técnico y trabajar lealmente en la estrategia nacional. Y aunque desde el PSOE de Castilla y León han guardado silencio estos días sobre la propuesta del Ministerio de Rivera, hoy la viceportavoz en las Cortes Virginia Barcones ha sido muy clara y se pone del lado de los ganaderos. El Partido Socialista de Castilla y León no ha cambiado de opinión. Estamos donde siempre hemos estado defendiendo a nuestros ganaderos, defendiendo a la ganadería extensiva y vamos a seguir defendiendo que haya cupos. También hemos conocido que el gobierno quiere pasar de 297 a 350 manadas de lobos en España para 2030 y extender un 20% su distribución geográfica. Está claro que todo esto no está ayudando mucho a los ganaderos de Castilla y León. Sí, es que sobre el papel la teoría es estupenda. Es decir, no se pueden cazar lobos para así aumentar ejemplares, mientras por el otro lado intentan que los jóvenes vuelvan al medio rural y emprendan en el campo. Esto es no conocer la realidad de ser cosmopaletos que es lo que yo creo que le pasa a la ministra de Transición Ecológica. Yo le cambiaba la cartera ministerial por un zurrón una temporada al norte del Duero y entonces que vea cuáles son los estragos reales del lobo porque es que el lobo está diseñado para eso para cazar ovejas. Los pastores ya no llevan zurrón, eso es una imagen muy bucólica. Los ministros llevan cartera un rato solo, luego llevan mochila. Sí, Carolina, me imagino que habéis informado mucho y habéis hecho muchos reportajes sobre los daños a la ganadería. Cierto, lo hemos hecho y lo comentábamos al inicio antes. Es verdad que el campo sufre mucho, que lo hacen las explotaciones ganaderas, el lobo cada vez se acerca más, cada vez hay más lobos, la población de animales salvajes cada vez es mayor, ya no solo de lobo y eso hace mucho daño. Yo creo que el ministerio lo ha hecho francamente mal porque no ha tenido en cuenta a la hora de legislar esto de meter a los agentes principales que son los ganaderos en este caso, no les ha tenido en cuenta, no ha contado con las organizaciones agrarias, tampoco ha hablado con técnicos, ha contado con los ecologistas y parece de contar. De hecho salía muy descontento el consejero, los consejeros en la reunión que antes han mantenido con la ministra, ella sí que les ha pedido que de alguna forma tipifiquen y fijen cuáles son esos daños que se ha hecho a la ganadería, que bueno, todos lo sabemos, todos hemos informado de esos datos, pero de momento, bueno, acá hayada por respuesta. Luego hay una realidad que es muy difícil y es la que manifiestan siempre los ganaderos, que es cómo se cuantifica el daño que provoca el lobo, porque hay una parte económica que bueno, que está cuantificada, pero luego el lobo ya no solo es el animal que pierde, el ganadero, porque en muchos casos el lobo mata, pero en muchos casos, en muchos otros casos el lobo hiere y en muchos casos también provoca verdaderos problemas en el ganado, hablan de fertilidad, de problemas de fertilidad, o sea, y luego ellos te cuentan, el ganado está en el campo, llega el lobo, pero es que luego es muy difícil encontrar las pruebas que puedan ser determinantes a la hora de que ese ganadero pueda reclamar las ayudas que le van a pagar los seguros porque ese animal haya matado a la oveja o a la vaca, entonces yo creo que al final es la historia del cuento del lobo, pero es que es una realidad y yo leía hoy y me parecía importante es que al final el lobo va a terminar viviendo en lugares donde ya no puede vivir el hombre, el ciudadano, el pastor, el ganadero, pues porque se tiene que ir porque al final es un problema real. Pero esta medida del lobo vuelve exactamente a ocurrir lo mucho que con otras medidas ideológicas que ha aplicado este gobierno que es no conocer la realidad. Ocurría también por ejemplo con el famoso impuesto al diésel. ¿Qué pasaba? Que en Castilla y León nos tocaba especialmente lo decía Fasa, lo decía Renol, etcétera, etcétera. Es querer seguir con una agenda ideológica porque al PSOE le da votos caiga quien caiga, les da igual el empleo, les da igual la economía. Esta decisión del lobo es exactamente eso. Es que la realidad del lobo en Castilla y León no es la misma realidad que pueda tener en Castilla y La Mancha o en Extremadura o en Andalucía. Yo creo que sobre todo ha puesto... O sea, al final es la unidad de aquellas comunidades que verdaderamente son las que sufren la presencia. Yo creo que al final todo tiene sentido cuando le das la realidad que requiere. O sea, hay que buscar un equilibrio. Cuando lo conoces sobre el terreno. Eso por supuesto, eso por supuesto, pero es que hay que buscar un equilibrio y hay que buscar una gestión sostenible y yo creo que la solución no es dejar de matar al lobo. Pero es que de todos modos para los telespectadores que nos estén viendo parece que se mataba lobos hasta ahora indiscriminadamente. O sea, que el lobo era una especie que se cazaba todos los fines de semana. Bueno, tenía unos cupos, estaba muy bien establecido. Esto ha sido un antojo del gobierno socialista que ha dicho pues ahora ya no se caza lobos. En este incremento de manadas que recoge ese plan también es un poco trasladar el posible problema a futuro a otros territorios. Hablábamos de 297 a 350 manadas. Yo siempre cuento una anécdota cuando en realidad no tenía ni idea de lo que suponía el lobo para las poblaciones rurales, para las zonas de montaña y demás. Me tocó una vez ir a cubrir una ampliación de territorios que suponía ampliar los picos de Europa como parque natural a otros territorios y yo pensé que lo que me iba a encontrar era la satisfacción de la población de los habitantes de esas zonas. Claro, pero es la ignorancia y la ignorancia para mucha gente que no conoce esta realidad es una cosa que el lobo es el del cuento de Caperucita. Me sorprendió tanto no encontrar a nadie que estuviera satisfecho porque ese territorio formara parte porque la conclusión de todos era no, no, es que si a nosotros entramos a formar parte de este territorio protegido van a proteger al lobo y el lobo ahora mismo es nuestro principal enemigo y cuesta entenderlo porque si no lo sabes nunca te puedes poner a pensar que ese hecho que a mí me parecía que iba a ser satisfactorio para todo el mundo pues pudiera ser algo tan negativo en ese aspecto. Es importante empatizar y conocer a veces el medio rural. Sobre todo conocerlo. Sí, sí, desde luego. Bueno, os doy la noticia de última hora tenía yo ganas de hablar de Arrimadas. ¿Dimite Arrimadas? No, Dimite Arrimadas todo lo contrario según publica El País en su página web Arrimadas desoye el clamor interno y rechaza asumir responsabilidades por el 14F hay varios líderes territoriales que piden la dimisión del vicesecretario general y director de la campaña Carlos Cuadrado y bueno, pues como ya dijo esta mañana ella se mantiene en Ciudadanos y parece que de momento todo sigue igual. Bueno, a estas horas como todos los días nos vamos a la redacción del Mesetarian Review ahí su subdirectora nos cuenta la noticia de la portada ya saben desde otro punto de vista otra realidad otro mundo. Buenas noches José Luis ¿Quieres expresar impotencia, cansancio, hastío, ira, dolor, temor y rabia? La edición de mañana de Mesetarian Review regala a sus lectores unas lágrimas populistas como las que exhibe el alcalde de León José Antonio Díez cuando quiere lamentarse por el presunto abandono de su provincia por parte de las administraciones cada vez que se anuncia una inversión en la provincia vecina. En Mesetarian Review nuestro horizonte eres tú. ¿Algo comentario a esta...? Bueno, lo así va. Coño, pero lo del alcalde de León viene muy a cuento las lágrimas populistas también con lo que decías antes de Arribadas. ¿Desde cuándo los políticos asumen responsabilidades en este país? Hace mucho tiempo que aquello se ha olvidado. Bueno, hombre, Albert Rivera las asumió, no hace tanto. Y fue el último. Fue el último, sí, es verdad. Silvia, Carolina, Guillermo, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Y a ustedes ya saben, como siempre, cada noche estamos aquí a las nueve y media en Castilla y León Televisión. Hasta mañana.